Música Empieza con el viento y sin poderte detener Te alejas de mis brazos como la lluvia en verano Escúchame bien ¿Por qué mi corazón hoy ha decidido hablar y preguntar ¿Por qué la soledad ocupará tu lugar? Como quisiera vencer la distancia y tenerte otra vez Pero vuelve porque pronto lloraré Pues la luna y las estrellas me cuentan cuando me ven Que las lágrimas que brotan de tus ojos ven a ser Una rosa con mi nombre Defumándote la piel Con mis manos atadas siendo libre a la vez Hoy tu amor se me escapa, se me va a cogerer Con mis manos atadas Por siempre te amaré Siempre un corazón me canta Música 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 Yo Arwin, Alexis y mi compadre Lino Medina Muchas gracias La ausencia de tus besos que me dieron a beber Ternura infinita que fue vida pa' mi vida Me duele saber Que con tu triste adiós Solo habrá luto en mi corazón Y a recordar Tus ojos ocultando un dolor Para verme triunfar Pero algún día regresarás Como vuelve la brisa al mar Pero vuelve porque pronto lloraré Pues la luna y las estrellas me cuentan cuando me ven Que las lágrimas que brotan de tus ojos ven a ser Una rosa con mi nombre Defumándote la piel Con mis manos atadas siendo libre a la vez Hoy tu amor se me escapa, se me va a cogerer Con mis manos atadas tu miedo se apaga Por siempre te amaré Con mis manos atadas Llegaste sin pedirlo a mi mundo de papel Con mis manos atadas Guardaré la esperanza Detenerte otra vez Quaterحت a mi mundo de papel Con mis manos atadas Vuelve porque te amaré Con mis manos atadas Con mis manos atadas Tengo menos Tengo menos Tu amor se ac parti scientific Bto QAC